Venga Noemí, dale un poquito ¿Estás listo para este coche? ¿Estás listo? Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Claus Bienvenidos y bienvenidas al canal Hoy tenemos algo muy especial Un evento al que hemos venido en Bélgica Pero antes que nada quiero enseñaros los coches de un amigo Así que el vídeo de hoy va a tratar sobre los coches de Zetsli El propietario de Zeta Performance ¡Suscríbete al canal! Por cierto, os presento a Cesley. ¿Cómo estás, hermano? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, os presento. Este es un colega que conocimos en Le Mans y que en su cuenta de Instagram hace locuras. Habla español, al menos lo entiende. Habla español, nada. Entiendo un poquito, pero hablar es muy difícil. Pero bueno, nos va a explicar sus coches durante el viaje. Y nos va a explicar las cosas buenas tanto del Lambo como del GTR. ¿Sí? Sí. Ok, vamos. Ah, bueno, y también Fed tiene una cosa aquí detrás. Que esto es algo suyo. Que es una máscara de carbono. Fijaros, esto es tan genial. ¿Te gusta? Sí. Especialmente para ti, especial amigo. Se ve como popcorn. Sí. y detrás tenemos a la pequeña I can feel them here So man, tell me a little bit about your cars Tell me, why these cars Well, I have three cars all together There's the Lambo Behind us, we are sitting in the AMG GTR And the M5 Why these cars? Actually, I love BMW So I always had BMWs Before I had the M5, I had the M4 Sold it, but really missed it Because driving a BMW for me Is like lifestyle I really love it, it's nice So I thought Let's give it a try And yeah, I went for the M5 That's why I have the M5 Lamborghini was always my dream And since I can remember that I like cars I wanted to own one And my life target was all the time To have a Lamborghini And I worked so hard on that Because I really wanted to make it happen That when I turned 35 I bought the Lamborghini On my expenses The money that I made with my own work Yeah What about the Lambo Modifications? I mean, what you've done? Yeah, there's a lot What I did first was of course the wheels And if you mount aftermarket wheels on a car You have to lower it So I went for the KW springs For the Novitec springs These are adjustable springs You can lower or adjust the height As much as you want Because there's a lot of space You can do that And in order to make it really unique I just wanted to have some carbon fiber parts Exterior parts Body kit But there was nothing on the market That I really liked So I just thought I'll do it myself Yes So I developed this ZAKOI body kit It was a unique project Just for my car We didn't want really to sell it But since many requests came I just said Fuck it, give it a try And let's try to sell it And I sold like four kits Now Nice All over the world Like in Dubai In Taiwan In the States Vale Pues ese es el huracat Que veis allí So what else? Yeah After that I just thought My interior is not nice enough Because stock interior Everybody can have it And after that Got a guy that loves everything A little bit more exclusive And custom So I just thought I will change everything That is leather inside the car To Alcantara With a red nice Contrast stitching I love it 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 Así que estás cuidando de la belleza, ¿no? Sí, sí. Fijaros las modificaciones de las que nos hablaba Zedzi aquí. Todo el difusor trasero, lo grande que llega a ser. Los FI Exhaust que tiene aquí detrás, que son increíblemente gordos. El alerón trasero en fibra de carbono también es un coche. Te pusiste mucho fibra de carbono en este coche. Sí, fibra de carbono. Interior, exterior, mirrores. Sideskirts, difusor. Extended difusor. La boca, la boca. Y todo lo que está dentro, es plástico. Yo rechicé en fibra de carbono. Sí. Gran pregunta. ¿El precio del body kit? Es como €40.000. Si tienes un Lambo... Si quieres ser un chico, tienes que jugar muy duro. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que que sepáis que si queréis un Lamborghini Huracán como este, tenéis que pagar encima del precio del coche, 40.000 euros de body kit, plus las llantas C-Forge de C-Performance. C-Forge 21. Así, así, así me gusta. Que más o menos el precio de las llantas, ¿cuál es? 8.000. ¿8.000? Total. Sí. Ok, entonces 2.000 por llanta. Pero no tires. Sin neumático. Sin neumático, obviamente. Se tiene que mirar después el tema del neumático. Que yo recomiendo. Aquí Zetsli lo ha hecho muy mal porque ha puesto una marca que no toca. Michelin. Ah, sí. Delante... Pero es algo extraño porque... Delante es Michelin y detrás es Pirelli. ¿Por qué? Porque Michelin no quiere pagar estas bicicletas. Ah. Ok. 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 Bueno, entonces diremos que sí, que pone las Michelin. Full Michelin. ¿Y a ti qué coche te gusta, Noemí? ¿Qué coche te gusta? ¿Qué coche te gusta? ¿Qué coche te gusta? Este GTR que tiene aquí. Que también se le han hecho modificaciones en el motor. Modificaciones en los escapes. Modificaciones también en las llantas. Es que si os fijáis es una... Es una bestia de coche. Una bestia de coche. 800 caballos. Ya habéis visto cómo suena. Parece una máquina de hacer palomitas. Es increíble. 800 horsepower, ¿no? 800, sí. Espectacular. Obviamente también con las Seaford. Las llantas que tiene él. Que también podéis verlo, visitarlo. En sus perfiles. Cómo no. Obviamente aquí ha tintado un poquito de oscuro el cristal delantero. Esto creo que me lo voy... Creo que me lo voy a copiar yo para mi coche. Creo que me voy a poner también las luces un poquito tintadas. El techo en fibra de carbono. Pero mirad cómo se ve el Lambo. Increíble. Y bueno, yo creo que por hoy ya lo tenemos. Hay más. Va a haber más. Os voy a enseñar más los coches. Pero para este vídeo ya lo tenemos. Y obviamente si os gusta este tipo de contenido en el canal. Y si queréis, porque ellos están en Rumanía. Rumanía que está un poquito lejos. Pero si queréis que vayamos a su ciudad a probar estas bestias por allí. Que allí a nivel de, dijéramos, legislación, temas legales, es algo distinto. Y podemos liarla un poquito más. Pues ya sabéis que le tenéis que dar apoyo al canal. Y lo podréis ver. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.